hola saludos especiales a todos esto es aventuras extraordinarias sb señoras y señores andamos en el centro de san salvador miren andamos en esta calle usted ya la conoce esto se llama la calle la amargura escucha bien de la amargura así y pero nosotros queremos mostrarles estas imágenes por una razón porque pues nosotros venimos enfocados en este vídeo y mostrárselos tal vez usted se recuerda verdad cuando cruzó esta calle pues en aquellos tiempos y les vamos a mostrar algo muy interesante muy interesante así como las ventas donde se realizan verdad compra y lo que son de aparatos equipos de sonido televisores etcétera pero la idea es que nos vamos a ir metiendo acá en este lugar probablemente usted ya lo conoce entonces esto es lo que les queremos mostrar miren el mercadito santa fe esta calle que ustedes ven para allá va hacia lo que es el parque libertad verdad donde las personas bailan en las horas de la tarde verdad entonces nosotros decidimos entrar acá y podernos incorporar y ver ustedes todo lo que se logra vender miren el mercadito santa fe dicen por acá que así se llama y miren todo lo que venden son repuestos de equipos de sonidos de dvd de todos señores miren pues todo todo esto pues le dan una pues los repuestos no nos ocupan verdad para volver a revivir esos equipos de sonidos y señores miren ahí están los televisores por ahí están los repuestos esto es lo que se vende acá en san salvador miren pues muchos dicen que en eeuu hay ventas igual como estas verdad pero en este caso venimos acá estamos y un saludo el salvador de cerca y qué bueno qué bueno que realmente realmente mi hijo sube un dron y me dice papá no le envidiamos nada a europa para que no todo y orgullosamente de ser lado pobreño que ustedes se han percibido el cambio totalmente claro por supuesto cuánto tiempo tiene usted vendiendo por acá nosotros tenemos aquí como acerca de unos 10 años 10 años y su situación es muy muy compleja pero sí sí se ha visto notoriamente de gracia así notoriamente pero pero un cambio lógico que nosotros muy pronto para tomar para remover todo esto porque esto ya no esto ya no sé ya no sé ya no combina con el centro histórico tal vez van a dar a los dos las personas que nos están viendo van a decir de ah pero él vive de ahí pero hay que aceptar lo que sí es eso repítame o sea que usted si está de acuerdo con el cambio de remodelación del centro histórico aunque lo quiten de aquí ni modo si eso toca pues bienvenido o sea no llega a esa mano dijo funes que andaba en campaña no era del pescado el arenero velasquez parker estaba velasquez parker era de arena y uno que decía venga esa mano si se acuerda de campaña venga esa mano y él el que trajo las mototaxis pero quién era ese no me recuerdo no me recuerdo muy bien de ese es que como esa gente no nos recordamos olvidemos no está bien que el que los salvadoreños verdad está podamos disfrutar de esta seguridad o sea hoy hoy andamos con tranquilidad no es como antes verdad que vivíamos con ese gran temor en cualquier callecita que uno entraba de hecho yo les puedo decir que yo no permanezco yo totalmente aquí yo esto todo esto se va a traer a las colonias por eso me dicen el chele chatarrero porque andamos el chatarrero y le compramos le compramos la vieja de su casa una pregunta disculpe este para irnos un poquito más adentro este todo esto que ustedes tienen acá este esto es le dan una oportunidad más a los repuestos para las cosas que que fallan sí que lo que pasa que nosotros aparte de ser chatarreros pero nosotros somos los verdaderos ecologistas realmente he buscado información que en perú y otros lugares estas cosas pues van directo para la basura y a vivir y abrir sobre la tierra aquí 50 60 años entonces evitan que esto vaya a la basura no aquí se aquí se recicla aquí sacan las placas le dan reutilidad volverlo a reutilizar nueva vida por sí y entonces pero las bobinas cosas cobre que se saca este bronce tal vez alguna piedra cita que salga tal vez verdad porque el bronce es carísimo todas esas cosas ya las venden muy aparte de ustedes si podía por ejemplo todo esto todo esto es un ejemplo esto la gente la gente dice ya se hallan porque salimos a recoger nosotros en la noche chatarreal de noche ahí están los iphone y todo esto créanos vaya venimos lo ponemos ahí viene alguien y dice yo quiero la cámara yo quiero la bocinita yo quiero siempre viene gente así buscando bastante verdad y desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde es un full de gente de semana buscando buscando respuestas es un estilo de vida en serio es un estilo o sea o sea de que todo esto o sea arreglar mejor compraste otro nuevo dicen pero aquí miro pero pero esta entrada de desarma en esta entrega y están enfrente don teacher y él la pone y si en esta pantalla esta pantalla tan íntida la despega se la ponen a otro que está quebrada y la batería aquí está mire el chale chatarrero lo vamos a buscar ahorita nomás ahí está toda la batería verdad mire usted una batería aquí está mire son baterías repuestos si se recone que están buenas todas estas están buenas y las repuedes escoger son cuánto un dólar muy bien ahí está verdad y entonces señores ahí estuvimos viendo algunas cositas verdad que nos mostró el muchacho pero miren acá también hay muchísimas cosas interesantes mientras que otras personas no votan otros le vuelven a dar vida a esos equipos de sonido verdad y vamos a irnos un poquito más allá ustedes pueden ver este cómo está rodeado todo esto de tantos repuestos muchas uno le dicen chatarras verdad pero otros así poco a poco van sacando ese material para poder sacar primer y pues miren ahí está vamos a acercarnos un poquito más acá y ustedes pueden ver miren la verdad que aquí venden de todo ahí están los micrófonos están las planchas para taladros hay caserón las señores bocinas de todo miren ahí pueden ver ustedes con estos detalles y así de esta manera por supuesto mostrándoles lo que lo que tienen en este lugar pues aquí miren y miren aquí podemos ver podemos ver los cargadores está bien y ahí está así es así es como llegamos este a esos rinconcitos a mostrarles todo esto señores miren si usted quiere quitarse del estrés este el lugar adecuado ahorita vamos a apagar al señor y vamos a esposolar una televisión así para matar el estrés para que usted lo va a poner a prueba es que créanlo si ustedes quieren venir y dicen yo quiero matar el estrés quiero quebrar una pantalla de ahí y hoy es cuando fue y vengan y cuánto paga y con 5 dólares y con 5 dólares se va bien relajado si la quiere que ver y la próxima te va peor le dice y le dice por ti desgraciado no puede ser una gala te la vas a quebrar vos pagas 5 dólares vas a pagar 5 dólares para quebrar una pantalla o es la que yo quiera cualquiera cualquiera no va a ser su monitorcito no de ese galán pues es el estrés que se va a quitar o ese miren ese equipo de sonido es el parche como quien dice al que más odio va dedicada para para ti va dedicada y puede mencionarla ahí lo vas a quebrar pero le voy a hacer basura no 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 usted ya pagó por eso no 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 ya pagó ya pagó ya que violento sabón mira pero al final me da lastima si una flaca la computadora me está fallando y aquí mira la flaca se acuerda cuando se acuerda usted cuando usted nunca grabó música de una canción de la radio que decían ahorita se la vamos a dedicar a tal a la una a las dos a las tres y uno se acuerdan a la una? si pero yo estaba bien en la tena esta y así es que grabamos nuestra canción y todos los gallos cantando y todo se rio ahí está aquí todo el estrés este verdad pero no No trae mucho estrés. No trae mucho estrés. Dale vos. Ahí está esta. No, 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 está bien. Ya de mi parte me da lástima quebrar el poblado. No, ¿sabe por qué? Al contrario, hace favor porque ahí ya le sacamos solo la platita. Ya no pagó los 5 dólares. Ahí está. Ya no pagó los 5. Bueno, este, el Chele, el Chele, don Juan, ¿verdad? No. El Chele Chatarrero. El Chele Chatarrero. Chele Chatarrero. Ya vieron. Bueno. No pueden ir en Estados Unidos. Este, gracias. En el mercado. Gracias. Confírmenos cómo es que se llama exactamente acá. Aquí se llama Centro Comercial Santa Fe. Eh, señores, si pueden venir a buscarlo desde lavadoras, televisores, aparatos de sonido, en microondas, ventiladores, de todo. Y quieren buscar repuestos para celulares y todo. Vengan, vengan, aquí son recibidos. Son pocos las personas que no les gustan. Pero ustedes ya saben. Ustedes ya saben por qué. Sí. Ahí está. Ustedes ya saben por qué. Y nosotros. Ey, todo, todo, todo. Gracias. Estamos. Gracias. Y de, de, saben que todas las personas son bienvenidas. Todas las personas son bienvenidas. Y pueden echar un regajo, pueden echar bromas. A ver. Y de repente, yo sé que cuando andan mucho tiempo, no porque nosotros decimos chif, 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 chif. El señor es cafecito. Y ella ya vendió cafecito. Excelente. Y nos tomamos un cafecito. Ahí está. Cuando vengan con más tiempo, son bienvenidos. Gracias, gracias. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver en la mañana. Gracias. Señores, sí, en la mañana con más tiempo. El Salvador. De cerca. El Salvador de cerca. Ahí síganos. Los señores de, ey, por favor. Los señores que nos siguen a Chele Chaterrero. Sigan, por favor, a El Salvador de cerca. Ey, es un buen concepto, por favor. Gracias. Es un buen canal. Ahí estamos. Gracias. Y vamos a compartir y vamos a hacer un video juntos. Sí, sí, sí. Muy bien. Cuídense. Vaya, gracias. Nos vemos. Bueno. Y así de esta manera nos despedimos. Esto es Aventuras Extraordinarias, señores. Pueden ver ustedes por acá todo, ¿verdad? Así nos hemos compartido esto y vamos para la mera, bueno, el mero centro allí, ¿verdad? Donde salen bailando las personas. Pero ese video se lo vamos a dejar para más adelante. Es increíble, la verdad, todo lo que, lo bonito que se vive en este lugar, en estas calles. Y así pues, nosotros nos vamos despidiendo. Gracias. Esto es Aventuras Extraordinarias SP.